Me encanta como saben la letra de todas las canciones, es una cosa increíble, fabulosa, lo que es el amor, es barro, está lindo además, está flaquito, me decías que iba mucho al gimnasio, no, bueno, hago mucho deporte, al gimnasio no, pero si hago mucho deporte para mantener un poco... Deporte que haces en el escenario es tremendo, porque ahí trabajas mucho, estás de gira, ¿hace cuánto? Pues desde marzo, concretamente empezamos la gira aquí en Argentina, en el ferro precioso y aparte también en el interior del país, y de ahí nos fuimos a Uruguay, de Uruguay nos fuimos a México, de México por España, acabamos de venir de Puerto Rico, de Nueva York, de México, y bueno, pues ahora nos toca aquí dentro de poco, el 8 de diciembre. Mirá, mirá, tengo todos los deberes, mirá, no, el 13 de noviembre en la entrega de los premios 40 principales América, en el Planetario de Buenos Aires, y el 8 de diciembre cierra su tour, tú y yo, 2014, en el Luna Park. Me encanta. Que ya no debe haber entrada, por supuesto. ¿La tenés vos, mami? Ay, qué bien. La tienes ahí en el bolso, ¿no? Sí, que no te la... No, acá en el bolso, ¿no? Porque te la afanan en un minuto. Ah, sí. No, no se puede llevar nada en el bolso. Bueno, bueno. No, 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 deje las entradas en el bolso. ¿Das la vida por la entrada? Ay, mirá vos. Muchas gracias, cariño. Bueno, a David está muy... Les pasa a muchas chicas, está enamorado también, perdónenme que les diga, no es para ponerlas celosas, pero... No, no, respiro. No, pero sí, yo creo que ellas son las primeras que están encantadas. Sí, de que sean felices. Claro que sí. ¿No es cierto que lo quieran ver feliz? Sí. Ay, mi amor. Eso es amor, ¿ves? Yo creo que sí. No es egoísmo, es amor. No es egoísmo, es amor, es amor.